¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en este canal. El día de hoy les traigo mi rutina pequeña rápida en un domingo así común y corriente. Ahora sí voy a empezar pelando mi cabello así porque estaba acabada de despertar así que una mejor manera de empezar un día recogiendo el cabello para sentir mejor el aire fresco. Luego de ello voy a proceder a hacer una colita y puesto voy a lavarme la cara y cepillarme. ¡Acompáñenme! Lo primero que hago es ponerme jabón y espaciarlo por toda mi cara dándome masajes en círculos durante un minuto medio a dos. ¡Y listo! Ahora voy a proceder a poner un poco de protector solar ya que funciona como hidratante de piel y me ayuda a protegerme también del sol. A pesar de que no vaya a salir siempre es muy importante y siempre procuro utilizarlo. Bueno y ahora me toca ponerme un poquito de máscara en las pestañas que este me gusta mucho ya que ayuda a que mis pestañas crezcan y se endurezcan y se vean más bonitas que también lo recomiendo. Luego de ya terminar procedo a buscar unos humectantes para manos que como ustedes ya los había compartido anteriormente en uno de mis videos me gusta bastante ponerme cremitas para las manos porque así se ponen suaves, vuelven ricos y es un hidratante delicioso. Bueno y ahora procedo a buscar un lipstick para los labios porque más en estas temporadas que hace un poquito de frío cuando llueve es muy importante mantenerse hidratados los labios y por supuesto así no se te vayan a recuerdo. Ya estamos ready para continuar. Ahora nos toca organizar la habitación que es lo más cansoso y que nadie quiere hacer. Bueno ya era hora de saludarlos y les muestro mi pijama que es toda rosadita incluso combinan con el teléfono irónicamente. Ahora nos toca ver que vamos a desayunar. Para los que me conocen saben que yo no desayuno nada fuerte en la mañana porque no me cae muy bien así que decidí hacer mejor un juguito de fresa. Bueno y al fin hablando en este video. Bueno para los que me conocen o manté yo hace tiempo en este canal saben que yo no desayuno tan fuerte. Así que el día de hoy te ayude por hacer un juguito de strawberries de fresas. Y ustedes me van a acompañar para que vean como es que yo preparo el jugo de fresa. Quisiera destacar que este juguito de fresa es algo particular porque hay muchas personas que les gusta con leche y a mi no me gusta con leche. Entonces ustedes ya les voy a decir los ingredientes que van a necesitar pero eso lo de agregar la leche y lo otro ya es opcional. Muy bien antes de darles la receta quiero decir también que la cantidad de fresa, de azúcar o de vainilla que voy a utilizar son mejor dicho al tanteo. Es decir yo no tengo una porción en sí porque eso va a depender si voy a hacer jugo de fresa, si voy a utilizar todas las fresas o no. Entonces espero que cada quien como dije lo hace al gusto. A mi me gusta hacer al tanteo porque yo sé más o menos la cantidad que se tiene que utilizar. Bueno y los ingredientes que vamos a necesitar por este jugo son. Tenemos fresas. Este tipo de fresa no solamente tiene que ser porque también venden algunas frisadas que esas me gustan más incluso. Un bolsito con azúcar que eso ya va a depender si te gusta como este azúcar o no. Tenemos vainilla, vainilla blanca. Necesitamos también un cuchillito y por supuesto una tabla de cortar para poder cortar las fresas. Y un jarro con agua para poder llenar el jarrón con la agüita para que se den las fresas. Así acompáñenme a hacer este delicioso jugo. Ahora voy a proceder a lavar las fresas. Cada quien tiene su método de lavar las fresas. A mi por ejemplo me gusta ponerlas todas juntas con agua de la llave. Dejarla reposar un momento y después coloco agua de tomar para que así sea más higiénico. Voy a proceder a cortar las fresas. Cortándolas por mitad y quitándolas la parte de encima. Luego de que todas ya están en la licuadora procedo a echar un poco de agua. Luego seguimos con la azúcar. Y por último a mi me gusta utilizar y echarle un toquete de vainilla por su sabor. Recuerden que pueden utilizar los ingredientes que más les gustan. Ahora vamos a licuar hasta que ya no queden trocitos de fresas. Luego de licuarse procedemos a echar el juguito en un vaso y lo metemos en el refrigerador. Si a ustedes les gusta que quede como smoothie. Si no se lo pueden tomar así. Mientras espero a que mi juguito se enfrie, se ponga así, súper rico como me gusta. Me pongo a hacer mi tarea. Y obviamente eso va a depender cuánto tiempo esté haciéndola. Puede que termine temprano, puede que no. Y también depende del día y cómo me sienta. Fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta rutina rápida de fin de semana. No olviden comentar, darle like, compartirlo, suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos la próxima. Bye.